Cuestiones de la vesícula y resulta que después le detectaron COVID. Nos mandaron al 270, salimos de allá una semana. El servicio que están dando como que no está bien. Ya salimos en el 270 una semana y ya salimos. Ya estaba ya en casa aquí bien. Luego regresamos a urgencias porque como que le pegó un golpe de calor, parte de lo de la vesícula, y ya de allí no salió. Que le estaban haciendo la lucha, radiografías, y pues que estaban haciendo todo lo posible porque ya quedara bien, pero que iba a quedar con problemas de movimientos o algo, pero ya no pasó. Todo quedó así. Yo nomás lo que quiero es que ya no continúe de que la gente tenga seguridad, que en el seguro se le dé un servicio digno y que no pasen estas cosas. Quiero que hagan las cosas lo mejor.